El programa de fertilizantes está orientado a los productores de pequeña escala, y en este caso son productores de una y hasta dos hectáreas, son aquellos productores que son verdaderamente pequeñitos, son aquellos productores más vulnerables, son productores que se dedican a la producción de maíz, de frijol y arroz, y en este año, al menos en este momento, estamos trabajando exclusivamente en el estado de Guerrero. Tenemos un presupuesto de mil 310 millones de pesos que estimamos nos va a permitir alcanzar entre 275 y 295 mil productores, estimamos 280 mil en función de los datos históricos, y esto nos permitirá atender alrededor de 500 mil hectáreas. Normalmente se siembran 450, 460 mil hectáreas en el estado, pero creemos que podemos llegar a las 500 mil hectáreas, ya más no, porque ya también hay un límite físico del estado de Guerrero. La otra cosa importante es que este programa atiende los 81 municipios del estado de Guerrero, no dejamos un municipio sin atención y está orientado a dar los apoyos directamente a los productores. Y se hace a través de centros de distribución que tenemos en todos los municipios. Aquí y en la siguiente diapositiva van a ver ustedes que tienen 95, no, la anterior, por favor, me falta una. Tienen 95 centros. Hoy día amanecimos con 100 centros funcionando y posiblemente mañana amanezcamos con 108 centros funcionando, lo cual nos hace llegar más directamente a los productores, porque una característica de estos pequeños productores es que muchos son mujeres, adultas mayores y que tienen problemas de movilidad. Entonces, estamos tratando de responder. La otra parte importante es que el paquete son 150 kilos de urea y 150 kilos de edad por hectárea. Este paquete por hectárea equivale a alrededor a tres mil 350 pesos por hectárea, es como si le diéramos a un productor tres mil 350 pesos por hectárea.